... Vamos a hacer una pieza que a muchos de ustedes les gusta porque sé que aquí presente hay muchos celosos hay muchos celosos y desubicados y esta canción es un canto a favor de los celosos es un manifiesto a favor de los celosos toda esa gente primitiva y sincera como todos ustedes y como yo y como nosotros que somos celosos y desubicados porque no somos gente ingenua no somos gente ingenua y sabemos que sobre todo las niñas presentes aquí son sanas de mente y de corazón y a veces no entienden que esto de la amistad entre el hombre y la mujer en el 99% de los casos es mentira no existe chicas entérense las que vinieron con un amigo sus amigos cuando las miran se las imaginan desnudas así es ahorita no porque está oscuro pero cuando prenden la luz las miran y se las imaginan desnudas así que acabemos con esta farsa y aquellas que vinieron con un amigo esta noche quizás terminen otro lado después de esta canción cada uno de ustedes lo va a mirar a los ojos a ese cabrón a ese amigo digo lo va a mirar a los ojos lo que van a ver es que el tipo va a empezar a babear se va a poner colorado le va a salir humo de las orejas eso significa que quiere con ustedes chicas así que veremos que es lo que ocurre pero quiero que todos los celosos canten bien fuerte y aplaudan venga, celoso y desnudado un, dos, tres sabes que como te quiero nunca nadie va a quererte que en mi corazón sincero se marchita de no verte por quererte es que no puedo mantenerme indiferente si se acerca a mi insolente pretendiendo tu querer yo fui zorra mujeriego cuando no te conocía por entonces no sabía lo que me esperaba luego y hoy lo digo con orgullo que lo sepan los presentes soy enteramente tuyo y eres mía solamente celoso soy y también desubicado cuando pasan a tu lado y te miran como solo puedo yo y una rabia incoquerible se me trepa por el pecho cuando entiendo que lo has hecho que te riman un varón y perdón si soy cabrón o te meto en algún lío yo tan solo así defiendo lo que quiero y siento mío yo tan solo así defiendo lo que quiero y siento mío vos al ser un bomboncito de inocente chocolate no entendés el disparate por tener poca experiencia yo conozco aquella ciencia porque la aplique algún día sin saber que encontraría una nena como vos que me importa lo que diga de mi tu psicoanalista y esas locas feministas que se dicen tus amigas no me gusta lo moderno y me va a dar esa factura yo sé que tu amor es tierno y te quiero con locura celoso soy y también desubicado cuando pasa a tu lado y te mira como solo puedo yo una rabia incoquerible se me trepa por el pecho cuando entiendo que lo has hecho se te arrima algún varón y perdón si soy cabrón o se me toman algún lío yo tan solo así defiendo lo que quiero y siento mío yo tan solo así defiendo lo que quiero y siento mío yo tan solo así defiendo 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 Muchas gracias. Muchas gracias.